En el Parque Rubén Darío, las familias chichigalpinas disfrutaron de una gala cultural con lo mejor del talento artístico, local y nacional. Todo ello como parte de las festividades en honor a la Virgen de Candelaria, con el espectáculo que siempre lleva las noches de cumbia chinandegana, promovida por el Instituto Nicaragüense de Turismo, quien llevó a cabo el concurso departamental Reciclando una Amistad. Espectacular, muy bonito, es un baile muy folclórico, me gusta lo que es la cultura chichigalpa y todos los municipios, se está avanzando, lo que es la cultura, un desarrollo muy bonito para nosotros. Realmente es un buen ejemplo porque hay armonía, hay paz, hay tranquilidad, la gente está gozando prácticamente de esta paz que lo regala el Frente Sandinita. La gracia, belleza, encanto y virtuosismo del ballet Mazatepetl, Rondaya de Marimbas y el ballet Municipal Chichigualtepec, deleitaron a los presentes, quienes resultaron muy emocionados de ser protagonistas de un evento cultural de un gran nivel artístico, promovido por nuestro buen gobierno central. Todo el mundo anda en familia, aquí tranquilo, disfrutando con alegría y paz. Nosotros siempre nos vamos a mantener con alegría, sirviéndole al pueblo, para darle alegría al pueblo. Chichigalpa está de fiesta en la celebración de sus fiestas patronales, en honor a nuestra señora de Candelaria y a San Blas. El día de hoy estamos en el preámbulo del cierre de nuestras fiestas patronales, con este espectáculo hermoso de tradición, de cultura, de arte y también de mucha innovación, porque también tuvimos el concurso departamental de reciclaje, el saludo al amor y a la amistad. Esta actividad, enmarcada en la noche de cumbia chinanegana, que mes a mes lleva a cabo el Intur junto a las alcaldías locales, es fiel exponente de lo mejor del arte, la cultura, danza, gastronomía, costumbres y tradiciones de todos los municipios y departamentos del país a su población. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.